Y ahí creo que si te piden un permiso o no, no me recuerdo que me pidieron esa vez que fui ayer por un parriso, entrar ayer a la cacería. Y si un día llego ayer otra vez allí, me dejaré de saber qué es. No sé por qué se reinició mi cámara sola. Esperemos que si les gusten nuestros videos por allí, a las personas que lo miren, les damos las gracias a la gente que nos de un like, un comentario por allí. Si nos venimos a cazar un turkey, no sé, tal vez hago un video donde esté cociendo una pechuga, una piernita. El turquí. Aquí case un jabalín. Exactamente por aquí. Un amigo mío cazo a otro por allí. Pero como les digo, como antes, yo no grababa videos ni sacaba fotos. Creo que tengo un video o una foto que me grabó mi hijo allí. Yo iba caminando y él me iba grabando y yo ni cuenta. Y lo subí, lo subí y lo subí aquí a mis redes. Está muy grande este espacio aquí. El torque. El...